parece Toti exacto entre que está en oscurita y tanto dorado y tantas cosas para mí igualmente la carta más fea de la historia de los Tots es esta Dios que fea era y recuerdo que la gente cuando salió la gente decía que le gustaba y en plan que le han metido un rayo ahí en PNG por la cara un puto rayo